Bienvenidos, bienvenidos. Bienvenidos a Coaching Gold Radio y Televisión en este programa que tanto les gusta de Sport & Golf y que debe estar en el 215 de a 116 y un total de 668, que eso sí, sorprendentemente, hoy me lo sé. Una barbaridad. Una barbaridad. Y acompañado de dos bárbaros, dos grandes comunicadores, dos especialistas en gol, dos jugadores de pro, no como yo. Uno no profesional, pero lo debería por su hándicap y otro que sí lo es, pero profesional de hándicap 36. Como dice él. José María Sanz, desde Telerife. ¿Qué tal estás, José María? Muy bien, muy bien. Aquí estamos. Con buen clima y ya en fase 1. Bien, animado. Y desde Córdoba, Pozo Blanco, para ser exactos. Profesional de hándicap 36. José Miguel Fernández y Fernández. Fase 1 también, ¿no? Fase 1, fase 1. Sin poder jugar, pero bueno, se han juntado él con la gana de comer y a ver si terminan de limpiar los lagos y podemos jugar ya mismo aquí en Pozo Blanco. O sea, que ha llegado la fase 1 y ninguno hemos jugado todavía. Es de risa esto. Ninguno, ninguno. Está bien. No, aquí también hay problemas. Aquí también hay problemas y además, no sé vosotros, pero cada vez que se abre algo se llena de gente y además se llena de gente sin precauciones. Ahora acabo de ver una noticia de este hombre de Simón, del que dirige estos temas y dijo que esto no era nada y que habría casos aislados y acabó él en un hospital. Ahora dice que hay que recordar que hay muchos muertos y que pueden volver los muertos. Efectivamente, es una noticia peligrosa. ¿Cómo vais a llevar todo esto? Bueno, eso, pero previamente, José María, cuéntanos quién eres. Eres súper conocido, un exdirector de campo de golf, de hotel, ahora como consultor independiente y... Pero cuéntamelo tú que te lo sabes mejor que yo. Joder, que es tu vida, no es la mía, tío. Bueno, nada, empecé a jugar a golf un poco por casualidad. Mi padre trabaja en un banco y a través de... Pues mira, casualidad es la vida, que José Miguel lo conocerá, de la familia Botel, que era cliente de mi padre en el banco, cuando dijo que empezara a jugar a golf. Ya en los años 80. Tú lo conocerás a José Miguel, a Patricio Botel y a Carlos Botel. Pero esos eran los nombres, pero no conocen los que son. Y bueno, pues familia también de Luis y Faberí Botel. Y nada, pues siempre la verdad que me había hecho la ilusión de trabajar un poco en la industria del golf. Y nada, pues enfoqué un poco en la carrera profesional por el mundo del golf. Y empecé trabajando en la industria hotelera y ya enfoqué un poco la carrera más en lo que es la operativa de campos de golf. Y acabé trabajando en un proyecto muy bonito en el interiorista aquí en Abama. Y ya después acabé en Barcelona, en un campo con mucha historia, que era el golf de Ramal. Y ahí pasé unos maravillosos años, casi 10 años como gerente. Y bueno, la verdad que ahora aquí de vuelta a Terenice. Y bueno, hemos ido acumulando experiencias y a seguir aprendiendo. La verdad que ahora en estos momentos, pues bueno, siempre intentando aprender y aportar siempre un poquito de nuestro agregamento de arena para que este maravilloso deporte siga creciendo en España y se siga manteniendo. Estás escribiendo mucho en LinkedIn, has estado muy activo estos meses de confinamiento. Y también en alguna que otra portal, ¿no? En Golf Industria y alguno así, ¿no? Sí, bueno, la verdad que durante los años he prescrito en portales en Golf Industria, en LinkedIn, incluso en otros portales como Facebook. Porque siempre me ha gustado, bueno, intentar apoyar a la industria en momentos complicados. Y también incluso siempre he sido muy crítico con temas, pero la verdad que siempre he visto el vaso medio lleno. Y siempre me ha gustado mis artículos de multiplicaciones. Pues aportar soluciones, porque siempre me he caracterizado por siempre, bueno, aportar ideas e iniciativas para que las cosas puedan avanzar para adelante, porque al final se puede tener algunas ideas que no vayan acorde con lo que piensan otras personas, pero siempre desde el galante constructivo, ¿no? Y la verdad que al final estamos todos en lo mismo para, bueno, para que siga esto un poco creciendo y es lo importante, ¿no? Oye, ¿cómo veis esta situación? ¿Vamos a tener golf? ¿Vamos a tener turistas? ¿Vamos a tener vida? ¿Vamos a tener zombies? ¿Vamos a tener extraterrestres? No, eso no. Contadme a ver qué es lo que vamos a tener. Hola, José Miguel, que estás allí. Yo creo que el turismo va a ser nacional, evidentemente, y el turismo extranjero creo va a estar limitado a los países exentos, ¿no? Como ha salido una noticia de Nueva Zelanda, que ya están sin vino ninguno, que han salido totalmente. Y quiero que vamos a ir así más o menos. Creo que a nosotros dejarnos y a otros países va a ser complicado. Creo que la fama que nos estamos ganando en todos los meses es de peste total. Y sin embargo venir aquí, pues puede ser que sí vengan con sus medidas y tal, pero yo creo que los países que estén bien posiblemente se puedan mover unos con otros. Hoy escuchaba un podcast de los campos de gol y tal, de cómo está la apertura, y hablaba Valderrama, y Valderrama está cerrado. Y hablaba de que creo que era el 92% de los jugadores de gol eran extranjeros. Claro, como pasará en Canarias, ¿no? Exacto. Con los campos de interior, que dependemos mucho más del local, no tanto del turismo, quizás no notemos tanto, incluso a lo mejor mejor, porque hay gente que a lo mejor se anima a jugar porque no puede salir, y por probar el gol, que te invitaría totalmente en cualquier lado del mundo que probase jugar al gol ahora, que es un deporte que no tiene contacto y que puedas jugar con tu amigo y sin embargo no tienes por qué estar a menos de dos metros. Me encantaba el viernes un campo de Cádiz, no voy a decir cuál, me decía, mira, tenemos 20 abonados belgas que están aquí pasando el confinamiento, no hay más, entonces ¿para qué vamos a abrir? Y tenemos un hotel de cinco estrellas. Tú dime a mí, ¿a quién alojamos aquí ahora? ¿Y a quién abrimos? Si no va a venir nadie, ¿no? Ese es el problema. Me figuro que en Canarias ha pasado lo mismo, ¿no? Tú me contabas el viernes también, me parece que iban a abrir dos. ¿Cuántos han abierto al final? Sí, pues en la provincia de Tenerife ha abierto tres campos. Uno es el campo social de Proexcelencia, que es el Real Club de Tenerife, ¿no? Claro. Que es el campo que se soporta con las cuentas sociales, pero sí, campos comerciales solo dos y los otros campos no han podido abrir porque está evidentemente, pues funciona con turistas extranjeros y como no se puede viajar, pues... No hay clientes. El primer campo de Gord de España está allí en la isla, ¿no? Sí, en el Canarias, sí, que fue en el año 1892 y justo salía el presidente que se llama Salvador Cuyá, pues allí también lo abrí hace dos o tres días y está muy animado, ¿no? Porque es también el único campo... Bueno, hay otros campos sociales, el campo del deportismo también. Y bueno, está muy animado también porque además allí tiene un equipo que es muy bueno también, que no se lo conoce, se llama Daniel Carretero, que estuvo... Sí, estuvo en Augusta. Estuvo en Augusta y bueno, la verdad es que también tiene un campo en magníficas condiciones. Yo también ayer he hablado con un amigo, que por ejemplo en campos como en Irlanda, en otro sitio, pues tienen unas limitaciones mucho mayores. Por ejemplo, en Irlanda solo pueden dejar jugar a jugadores que solo se pueden ir a campos que están en el límite de 5 kilómetros de su casa. 5 kilómetros. Yo sí puedo, yo sí puedo. O sea que lo que cabe aquí, pues bueno, porque ahí en la zona de Andalucía, bueno, en la zona vuestra, supongo que todavía hay muchos campos abiertos, ¿no? En la zona de... Aquí en Córdoba sí está abierto, el Real Club de Córdoba sí está abierto. Y de hecho lo que hemos comentado anteriormente, ¿no? Que he visto a Spastó en la aventura esta que está haciendo Pablo Martín del Real Esparta, ha participado y se ha jugado. Y en Málaga hay bastantes campos que están cerrados, ¿eh? Tengo entendido por noticias que tanto gané y tal, que hay algunos que están cerrados. En Almería sí están abiertos. El de... Este que... Joder, no me acuerdo el nombre. Este que pega Murcia. Murcia... Claro, después está la problemática de los precios, ¿no? Que aquí en nuestra isla, pues, hay unos jugadores flotantes que son en torno a los 500 jugadores que, bueno, que todos los campos que hay, pues, claro, no pueden soportar tan pocos jugadores locales. Entonces, estos campos que han abierto, pues, han hecho unas ofertas muy atractivas para los jugadores locales. Y la verdad que los campos están llenos, pases más. Y eso es positivo también, porque quiere decir que hay mucho ambiente. Muy atractivo es la oferta. Sí, sí, sí. Atractivo, mira, están los grifis a 18 euros a 25 euros. Y, bueno, son campos de 18 euros de un buen nivel de competición. Cuando se han jugado a tornear el circuito europeo. el campo... O sea, que está muy bien, la verdad. O sea, hay unos bonos de 250 euros para 18 euros. Y ponen un campo de... Bueno, el otro que es completamente de Tichampas que cuesta 15 euros. O sea, que está... Un campo de prácticas que no tienes que pagar en un tipo de entrada para hacer bonos. Es el precio normal de ese campo en temporada alta. Bueno, ahora no es temporada alta, pero... Sí, no, pero los jugadores locales están sin ni alto el año. Y puedes ir con tu... con tu bolsa de palos y tirar bolas y no tienes que pagar en un tipo de entrada ni nada. O sea, vas con tu euro y tiras tu 30 bolas. O sea, que está muy bien. en ese sentido, pues, está muy bien para la cosa del verano con los jugadores locales que hay y los jugadores, digamos, extranjeros que viven en la isla, ¿no? En ese sentido, yo creo que este campo por haber abierto, pues, nos va a tener mucho movimiento, ¿no? Durante todo el verano. Pero normalmente un campo de estos de Canarias está a 120 euros en temporada alta, ¿no? Sí, en el invierno suele estar solo los 90, 120 euros. o sea, que en la temporada también los campos han tenido la suerte entre comillas, ¿no? Que sea, una desgracia que ellos la temporada alta ya la han pasado de octubre a marzo. Entonces, esto les ha cogido como... Con las ganancias del año hechas, por lo menos, ¿no? O por lo menos una gran parte de ellas. Sí, entonces algún campo como... Bueno, algún campo que es la isla, pues, aprovechado para hacer algunas labores culturales, de mantenimiento que no se puedan hacer durante otros años. Algún otro campo puede estar haciendo una resiembra de otro tipo de hierba, ¿sabes? Claro, aprovechando. los campos que tienen presupuesto, pues, son unas labores que igual han hecho en 15 años, porque cuando tú tienes un campo... Lleno, perfectamente, claro. Hay un campo aquí en Tenerife, en Tenerife Sur que recibe, pues, estoy hablando de una media de 65.000 visitantes en 27 de hoy. En un año, es que el machaque que tiene el campo es tremendo, ¿no? Entonces, bueno, pues, es un buen momento para después de 15 años, pues, se toma un respiro y se pueden hacer las labores culturales que han podido hacer o... Y, bueno, como son podas, incluso cambiar de... etcétera, etcétera, etcétera. Pero eso son, la verdad, que no es la situación que hay en España en el 95% que estamos. Oye, vamos a seguir hablando de golf. Yo creo, ¿verdad? Y de confinamiento y de pandemia y de virus y de lo que queráis. Pero tras recordar a Golfi que no se coma nadie pero que vaya casa por casa recordándoles que se tienen que suscribir. Es una pesadeza, hay que dar el botoncito, anda, hágalo. Y, si no, voy yo, pero creo que ya no tengo coronavirus, así que ya no les contagio y yo asusto menos, así que les voy a mandar a Golfi. Volvemos ahora mismo y véanme los consejos que comemos de ellos, aceptablemente. Yo ya tengo el síndrome de la pandemia, barriga. Volvemos ahora mismo, cuídense, chao. Ah, espero una cosa. Oye, Pepe, ¿tú ves coaching golf radio y televisión? Sí, claro. Pero me lo ves y lo oyes y lo escuchas, pero no es nada forzado, ¿eh? No me mantes a Golfi. Gracias, hasta luego, chao. Soy Miguel Ángel Jiménez y también escucho y veo Golf Coaching Radio y Televisión. Un saludo. Quieren llevar los mejores zapatos en sus pies, los mejores zapatos cuando juegan al golf, eco, sin duda, los mejores zapatos para el golf y también para la vida, ¿eh? Para mujeres, para niños, para hombres, eco es la marca suya de zapatos. Sin duda, no hay mejor ropa de golf que la de Glen Muir desde 1891. Por favor, disfruten de la mejor ropa de golf con Glen Muir. Sin duda, la mejor marca que hay en España y en todo el mundo de material hecho a mano y diseñado específicamente en España hecho por los mejores artesanos en cuero que existen, Ofelia T. Ofelia T es un material hecho en España de la mejor calidad con los mejores complementos para el golf y para cualquier actividad de la vida. ¿Necesitan muebles para su casa? ¿Necesitan todo tipo de muebles para su casa? Lo van a encontrar en Arte Nogal, el mejor fabricante de muebles de Sonseca, de Toledo y uno de los mejores de España. Su página web se la voy a decir ArteNogal.com visiten la página web de Arte Nogal. ¿Necesita jugar como Tiger? Bueno, pues empiezo jugando con la bola de Tiger. Bryston, sin duda las mejores bolas y los mejores palos y los mejores materiales para jugar al golf. Pero específicamente, la bola de Tiger la puede encontrar ahí para todas las compresiones. Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión Arte Nogal Empresa con amplia experiencia en la fabricación de todo tipo de muebles de madera maciza con las mejores maderas y especializados en la madera de Nogal. Elegancia, robustez y durabilidad. Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso. La mejor calidad del mercado al mejor precio. Envíos a toda España. Todo tipo de muebles, muebles de salón, muebles de comedor, dormitorios, mesas y sillas, estanterías retroiluminadas, mueble auxiliar, sillas, mesas, etc. www.artenogal.com Teléfono 925 38 3553 WhatsApp más 34 667 70 7842 Contáctenos. Síguenos en redes sociales. Centuri 21 Antilla Centuri 21 Antilla Centuri 21 Antilla Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91 826 1816 o por e-mail antilla arroba centuri21.es Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Centuri 21 Antilla Creamos hogares. Si buscas las mejores mesas y sillas para tu casa, tu despacho, tu negocio y tu vida en la fábrica de mesas y sillas las vas a encontrar. 30 años fabricando mesas y sillas con las mejores maderas. Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso. La mejor calidad del mercado al mejor precio. Envíos a toda España. www.mesassillas.es Teléfono 925 38 35 53 Móvil WhatsApp más 34 667 70 78 42 Contáctanos. Síguenos en redes sociales. Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión. ¿Quiere mejorar su juego? ¿Quiere mejorar su hándicap? Sin duda sea un lince y utiliza las maderas y los hierros como yo, de Lins, de Lince. una marca prestigiosa de toda la vida que les va a dar ese punto para jugar bien al golf en todos los campos. Están buscando mesas y sillas para su casa, para su negocio, para su despacho. Sin duda la mejor fábrica de mesas y sillas que existe la van a encontrar en la página web de mesascillas.es Ahí van a encontrar todo lo que necesiten de mesas y sillas. Están buscando unas redes sociales virales que les coloquen en internet, que vendan en internet, una página web espectacular. Mi negocio web les va a dar toda esa posibilidad. ¿Por qué? Pues porque llegar a las redes mías personales, llegar a las de Coaching Golf Radio y Televisión, las de Arte Nogal, las de Río Cerezo, las de la fábrica de mesas y sillas, las de Pumoga 4, las de Green City Golf, las de Campamento de Football.com, las de un largo etcétera de personas que les va a dar un servicio espectacular. ¿Por qué? Porque somos un equipo familiar, mi mujer, mi hija y yo y les va a gustar. Están buscando una propiedad en Asturias, en Madrid, en Barcelona, en cualquier punto de España, incluso en cualquier punto del mundo. Centroi21 se lo va a dar y específicamente Centroi21 Antilla con dos sedes en Madrid les va a dar perfectamente ese servicio hasta si necesitan un campo de golf. Les voy a dar la página web que es un poquito especial Centroi21.es barra agencias barra antilla Visítenla y ahí van a encontrar todo lo que necesiten. ¿Quiere llevar la mejor gorra, la mejor visera, el mejor sombrero de golf? A GIT. Es la mejor marca estadounidense y mundial que le va a dar ese material que necesita para jugar al golf y para la vida en general. ¿Están queriendo aprender de golf? ¿Quieren conocer el golf latinoamericano y mundial? Hay una revista que les se lo va a dar. La revista se llama Soy Golfista y su página web soygolfista.com.co o .co como dice mi amigo Rodrigo, su editor. En ella van a encontrar los mejores artículos no solamente de golf sino de muchas más cosas. Bueno, y a mí. Y yo no estoy escribiendo mal, a ustedes les gusta, así que yo les agradecería que lean soygolfista.com.co y también mis artículos que uno hace lo que puede. Oye, suscríbete a Coaching Gold Radio y Televisión, a Radio TV de Golf, a Televisión Golf y por supuesto a... Alfredo, ¿tú escuchas y ves Coaching Gold Radio y Televisión? Espera, no es nada forzado, ¿eh? No, 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 por supuesto, desde que nos conocimos ahí en Río Cerezo lo tengo muy presente y lo veo cada vez que haces el programa. Muchas gracias, tío. Esto, ya ven, un megaprofesional ve y escucha Coaching Gold Radio y Televisión. Muchas gracias. Volvemos. Hola, soy José María, buen día. Hola, soy Alfonso, buen día. y nosotros también vemos Coaching Gold Radio y Televisión. Un saludo. Un saludo. Venga, aquí estamos, segunda parte y última, pero interesantísima. Estábamos hablando de hacia dónde vamos, hacia dónde vamos con todo esto. ¿Cuál va a ser el negocio del Golf en el próximo 18, 24 meses? ¿Cómo lo ves? José María, ¿cómo lo ves? Bueno, yo creo que ahí va a haber avance significativo porque quizás el verano va a ser casi perdido, o sea, lo vamos a tener perdido, pero ahí avance en cuanto a las líneas aéreas, están viendo brotes verdes en los primeros vuelos y bueno, aunque haya, como le dije José Miguel, va a haber problemas en la fracción de turistas porque está claro que Inglaterra, Alemania, que son los principales países emisores de turismo de Golf a España, va a tardar en venir porque ya ellos ya han manifestado que no van a venir este verano, pero yo creo que van a haber inyecciones potentes a las líneas aéreas y van a haber ya los primeros controles a los pasajeros para que puedan venir y yo creo que sí que va a haber un año difícil, pero en 2021 va a ser un año complicado, pero realmente no va a desaparecer el turismo de Golf ni mucho menos y bueno, empezarán a venir yo creo que a partir de enero o febrero ya ha empezado el rebrote de turismo de Golf, yo creo que ya en noviembre, diciembre, por ejemplo, en Canarias ha empezado a venir gente porque Canarias se ha caracterizado solo porque es un turismo muy seguro y no creo mucho en el sello este que se está vendiendo ahora de COVID-free, sino yo creo que al final vamos a ir volviendo a la normalidad y como comentamos el otro día por teléfono no me gusta nada la palabra esa de nueva normalidad, sino yo he visto ya hoy cuando salí a la calle mucha normalidad, he ido a varios comercios, he comprado, he ido a un bar, he tomado un café y he visto bastante normalidad como la de antes y bueno, al final como todo en la economía es confianza y está claro que tiene que haber una seguridad y una confianza para que la gente pueda volar y cuando vayas en avión vayas cómodo y bueno, no tengas no tengas la seguridad que te vayas a infectar pero bueno, yo creo que por ahí van a ir los tiros, ¿no? Yo creo que va a partir de diciembre, noviembre, enero de 2021 y eso es un poco lo que pienso yo. Sí, claro. José, ¿tú? Hombre, yo soy más de interior, creo que para el gol interior es una oportunidad personalmente, creo que es un momento para captar nuevos jugadores, nuevos aficionados porque el desplazamiento a nivel de turismo va a ser mucho más pequeño, entonces casi todo el mundo se va a quedar en su localidad o mucha gente, entonces es un momento para captar nuevos jugadores en los club y fomentar y repartir ese jugador un poco más alto que sea el hogar y no depender tanto del turismo. Yo creo que ese va a ser un poquito que se van a tener que adaptar los club un poco en ese sentido y luego a esos mantenimientos muy costosos que hay en los campos de gol que también tienen que reducir. O sea, también el turismo genera mucho beneficio, mucho dinero, pero en los mantenimientos del gol los presupuestos son millonarios y yo vengo de un club muy pequeño donde el presupuesto es el sueldo a lo mejor de un gerente o de un campo de gol el capital que tenemos aquí para el mantenimiento. Entonces creo que hay que enfocar un poquito a un mantenimiento más sostenible y a fomentar mucho más el gol de nuestra zona, de la gente que tenemos alrededor. O sea, hay que hacerlo popular. Creo que es el momento de hacer el gol popular. Hacentarlo, por lo menos. Sí, porque además es que José María ha dado un detalle, 65.000 vueltas. Un campo de gol, yo me acuerdo que hablaba con alguien que me decía un campo de gol para mantenerse necesita entre 40 y 45.000 vueltas. Un campo normal, comercial, ¿no? En Andalucía hay 120, me parece que pongamos 100 que tengan que estar en ese planteamiento porque el caso que tienes tú, por ejemplo, José Miguel, pues puede haber más, eliminemos 100. 45.000, añades un 0, 450.000, añades un 0, 4 millones y medio. ¿De dónde salen 4 millones y medio jugadores? Como no vengan del turismo, dime Tomi, ¿de dónde? Solo en Andalucía, ¿eh? Sí, es complicado. Al final, yo creo que hacer un planteamiento nacional es difícil porque habría que hacer un estudio geográfico, ¿no? A nivel nacional, pero en el caso de Cataluña es súper complejo, ¿no? Porque tiene una serie de clubes que estaba allí que difícilmente si ellos, por ejemplo, tienen la complejidad del Pichan Park, que es una federación aparte, una federación del Pichan Park, que es importante, que casi tienen 8 o 9.000 federados y está separada de la Federación Catalana de Gol y tienen casi 30 instalaciones que están infrautilizadas y, bueno, si los campos sociales no deciden abrirse en plancha ya y decir, venga, vamos a realmente a quitar las barreras, los obstáculos, los derechos que realmente tienen un montón de horas libres y yo, porque la experiencia que tuve allí es 10 años y decir, realmente vamos a popularizar el golf, de verdad, y decir, vamos a abrirlo, de verdad, los campos de golf, pues al final la pesca llega a ser moneda a gola, ¿sabes? Es un momento de una oportunidad única por un lado, pero por otra también el poder adquisitivo de la gente es menor, ¿sabes? Al final... Claro, estamos todos tocados con la pasta, eso es evidente. Entonces, por ahí también en Andalucía es lo mismo, ¿sabes? Que al final por mucho que tú quieras bajar los precios al mercado local, si realmente no se hace unos programas de utilización, incluso los clubes sociales van a tener unos problemas enormes para poder mantener la masa social, porque si realmente no mantienen la fidelidad del abonado, del socio, va a ser difícil porque la gente está pasando en un momento muy complicado. Muy complicado, efectivamente. Muy complicado. Yo veía imágenes hoy de gente saliendo también en las imágenes que habéis visto todos en redes sociales, nadie llevaba mascarilla, nadie llevaba precaución ninguna en la colocación de la bola, nadie llevaba nada. Digo, pero esto, ¿dónde va a ir a parar? Porque es que si no volvemos otra vez a la misma historia. Claro, ¿Y dónde lo viste? ¿En campos de... Sí, no voy a decir... Digo el pecador, pero no digo el pecador, porque es que he visto imágenes, la gente saliendo ahí sin mascarilla, sin nada, ¿no? Las jugadoras que estrena el campo de no sé qué en Baleares, pero hablando en alemán, queda muy bien, pero iba en pantalón corto, manguita corta, todo estupendo. ¿Y dónde coño está la mascarilla? ¿Dónde están los huentes de protección? ¿Dónde está la protección en el tema? Incluso al colocar un TID y dejar el TID ahí tirado y tal, no sé qué, ya está pudiendo contagiar. Me figuro que eso también tendrá un protocolo que no ha salido y nadie estaba visitando porque no hay nadie en los campos porque los empleados tampoco están o en su mayoría no van a estar. No, teóricamente yo en el podcast que he estado escuchando había clubes que tomaban la temperatura a la entrada y evidentemente los palos tienes que llevar tú. la Federación valenciana ha hecho un vídeo de cómo hay que comportarse en el campo de gol. Habrá del tema de los TID, por ejemplo, de no dejarlo o de no coger ningún TID que no sea el tuyo. ¿Vale? De pásame la bola. Por ejemplo, ¿no? De un compañero a lo mejor, ¿no? De una partida que va en otro hoyo y pega una bola provisional y pásamela. Nada, en tu caso le pego con la bola, con el palo. Sí, por eso... Es un tema de los rastrillos. Por eso te decía yo, José Miguel, que la importancia de intentar volver a la antigua normalidad cuando volvemos a las pases dos o tres es importante porque al final cuando tú vas a un campo de gol pues la verdadera experiencia es cuando tú tienes toda la acción laboral en movimiento, ¿no? Cuando tú vas a un campo de gol y puedes tomarte un cervecita, tú tienes un contacto con humanas, con las personas y tal, y ahora, lo que es ahora, bueno, que es momentáneo, ¿no? Pero que la verdad que cuando llegas a un campo de gol y te ves eso, pues la verdad que es una sensación pues bastante, pues, es como un surrealista, ¿no? Es lo que hay, ¿no? Es lo que hay porque no hay una cosa. La gente la verdad es que está desesperada, que no a jugar. Yo, pues mira, yo no digo todavía a jugar a gol, pero tampoco que me esté moviendo ahora por ir a jugar, pero que yo como siempre me he dedicado al tema de satisfacer a la gente y del servicio cliente, pues, se te cae un poco la cara al suelo porque lo que quieres es ver a todo el mundo trabajando y, bueno, no se puede en estos momentos, pero que te da un poco de pena, ¿no? Porque la gente no pueda desarrollar su trabajo, ¿no? Que estén en el arte y tal y al final la experiencia de ir a jugar a gol tú lo sabes, Mariano, tu cervecita, es que eso lo bueno es que no es jugar a gol solo, ¿sabes? Incluso si vas a competir lo bueno es el final, siempre está ahí, ¿no? En la competición y luego el llegar al final, tomarte una cerveza, charlas con los amigos. El otro día le decían a Aníbal que no hay un mejor sonido que meter la bola en el bojito cuando se dice clas, clas, clas. Y eso tampoco. Eso tampoco puede. Y bueno, es que es así, pero bueno, en estos momentos no se puede hacer otra cosa, pero poco a poco iremos volviendo a eso, ¿sabes? Y al final es lo que de cierto es la gente, de los trabajadores que van a ir volviendo, se van a ir incorporando poco a poco a sus puestos de trabajo y tal, porque están preocupados también, ¿sabes? Esa gente que están en sus casas y poco a poco pues irán volviendo, Y los que tienen suerte de tener un ERTE, yo en mi caso que estaba a Pelo, son dos meses sin poder dar clases y... No, no, la verdad que es tremendo, es tremendo. Yo te digo, yo había hablado con compañeros tuyos que están en campos comerciales que no pueden trabajar, hay siete o siete profesionales en la isla que en sus campos están cerrados y no saben lo que hacer porque dicen, mira, a mí me han cerrado los campos y yo no sé dónde ir ahora a trabajar porque yo no puedo ir ahora a los campos que están abiertos porque los profesionales que están allí están pegando bocados también. Claro, no les va a gustar que yo vaya ahí con mis clientes porque se van a sentir molestos, ¿no? porque no me puedo poner ahí en el campo práctico que no cabemos diez profesionales ahí. Entonces, claro, esa situación se va a producir en muchos sitios de España ahora mismo. En la mayoría. Y yo siempre, en mis escritos siempre pongo, intento apoyar a los profesionales y digo, bueno, ahora estamos todos con problemas de engrasamiento y que hay que ir a pasar por el taller a una clasita profesional y que den clase, ¿sabes? Porque al final es la manera de también, los profesionales son los principales prescriptores del golf en España y intento que, bueno, pues ayudarnos, ¿sabes? De cierta manera porque, aparte que me he sentido muy cercano al colectivo porque tengo amigos y ya, pero bueno, hay que intentar pasar por ahí de vez en cuando por el taller. Vamos a dejar aquí porque tenemos mucho que charlar pero ya nos hemos pasado de tiempo hace diez minutos. Ahora vamos a estar aparte tú. Entonces, José María, vente de vez en cuando. Yo te lo dije el otro día que yo creo que eso va a ser bueno porque además, es verdad, José Miguel, nos da un bagaje desde la isla, desde otra situación completamente distinta. Un placer estar con vosotros. Además, es bueno que digas que has estado diez años en Cataluña porque no se te nota nada, ¿eh? No. No, 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 ahí no, bueno, si quieres, puedo hablar en Canadá. Bueno, pero con acento canario, nada, nada que ver. Canario, en Canario, no hay problema. Bueno, pues un placer. Lo mismo, ha sido un placer, José María, José Miguel, José Miguel, José María, volver muy pronto. José Miguel seguro en siete días está aquí otra vez de vuelta. Y José María espero que vuelva muy pronto también. Esto, señoras, señores, gracias por estar ahí, gracias por seguirnos, gracias por alabarnos, bendecirnos, no, es una broma, es que si no me digo yo las cosas no me las dice nadie. Entonces, guapo. Eso. Señores, cuídense, señoras, cuídense, y desen por abrazaos y besaos, pero en el orden que lo he dicho, no confundan, ¿vale? Chao, hasta la próxima, chao, chao. Pues Holiday Gold nace hace ya algunos años, en 1991, de la mano de un sueco recién llegado a España y con mucho tesoro, mucha fe y muchas ganas comienza la distribución de algunas de las marcas que hoy en día son las líderes del mercado, siempre dice en un Ford Fiesta sin aire acondicionado y con una base de operaciones únicamente con una cochera llena de ropa que haciendo toda la ruta de España y Portugal vendiendo toda esa ropa y esa mercancía. Holiday Golf actualmente es uno de los líderes del mercado europeo en distribución de golf con más de 40 marcas en cartera y dando servicio a prácticamente todos los campos de golf de España, Portugal, parte de Marruecos, Italia, Escandinavia y ahora empezamos la distribución en Francia de algunos de esos productos y en el resto de Europa e incluso Turquía que estamos empezando a crecer allí. La diferencia es la atención al cliente, el tener siempre un servicio de primera calidad, una respuesta bastante un problema y una rápida respuesta tanto a la hora de solucionar cualquier tipo de problema o necesidad que surja en esos clientes. Los principales objetivos de Holiday Golf Group son hacer que la industria del golf se desarrolle, crezca, sea rentable y de la mayor calidad. Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión de la ciudad.